Siguen llegando las buenas noticias para el deporte de San Antonio y una de ellas la trae ni más ni menos que Fabián Ponce, deportista paralímpico, estuvo en los Parapanamericanos representando a Chile, San Antonino, Oriundo de Cerro Alegre y ahora tiene una gran invitación. Fíjense que él es seleccionado de golvón, además juega en el equipo campeón de golvón a nivel nacional y recibió un llamado desde Sao Paulo para ser parte del equipo Atron de Brasil y ser también protagonista en el campeonato que se va a disputar en el mes de marzo. La invitación está abierta, va a tener esta posibilidad pero necesita también de la ayuda de todos para poder costear sus pasajes tanto de ida como regreso y en tanto de la estadía alimentación se preocupa este club brasileño. Estamos con Fabián que gentilmente nos ha venido a acompañar acá y contar un poco Fabián, gracias por concedernos la entrevista, esta experiencia, ¿cómo nace esta invitación desde Brasil? Bueno, primero gracias a ustedes por querer compartir esto y por apoyarme en esta causa. Hablamos con un compañero de la selección de Brasil que lo hicimos muy amigo en los Juegos Panamericanos, él me contó que se querían contactar conmigo, un profe del club Atron, se contactó y bueno, el profe me dijo que primero iba a ver videos sobre mí para ver cómo jugaba y ver si podía contar con mis servicios para yo ir a jugar allá a Brasil. Eso me lo dijo en la noche y al otro día en la mañana muy temprano envió un mensaje y me dice que me vio a jugar y que le envíe unos documentos que vieron ellos que es mi célula de identidad, mi pasaporte, mi clasificación visual y mi epicrisis oftalmológica. Bueno, también ellos te venían siguiendo del 2022, de otro campeonato internacional donde también fuiste protagonista. Sí, Sao Pablo también, se jugó la Copa de la América, allá se buscó los clasificadores que vinieron a los Juegos Panamericanos y allá él también me había visto y bueno, acá vio los videos de los Panamericanos y él dice que constantemente está viendo lo que es la Liga Chilena también. Bueno, ahora hay otro partido, el poder recaudar los fondos que permitan el viaje de vuelta, hablar de eso. Sí, bueno, ellos me hacen la invitación, ellos lo que me costean son la alimentación y estadía allá, yo me tengo que costear lo que son los pasajes, por eso estoy haciendo la causa de juntar premios para poder hacer la rifa y poder costear los pasajes y bueno, el sueño que tengo es ir a jugar allá a la Liga Brasileña. Fabián, ¿cómo la gente te puede contactar para poder generar esta ayuda y podemos llegar ya a comprar los pasajes? Bueno, en mis redes sociales, en Instagram, Fabián-Ponce, en mi Facebook, Fabián Jesús y mi número de teléfono que es el 959-26-3597. Sería un sueño el poder ir a Brasil y también sería la posibilidad de abrirle las puertas a muchos compatriotas que desarrollan este deporte tan bien como tú y esperemos que el mercado se siga abriendo para todos ustedes. Pues sí, bueno, para mí primero es un sueño que quería, siempre he querido ir a Brasil a jugar porque ya están los mejores y bueno, se abren muchas puertas a mis compañeros de la selección y a nivel país, el que quiera, ya van a tener las puertas abiertas y lo bueno es que ya Brasil está viendo en lo que son las ligas chilenas, así que eso ya es bueno. Y además está profesionalizando tu deporte, el gol porque ya es paralímpico, pero que también están mirando al extranjero, están mirando a Chile y eso tiene relación también con el buen nivel tuyo y de tus compañeros. Sí, así es. Así que, bueno, los dejo invitados a que me puedan apoyar para poder cumplir mi sueño, así que muchas gracias también a ustedes por esta nota. Y vamos a estar atentos también porque ya quedan pocas semanas para este campeonato y pronto ya vamos a también dar a conocer algunos de los premios ya cuando está abierta esta rifa. Hablar de eso, Fabián, invitar a la gente a que puedan ser parte y colaborar en esta rifa que ya tiene algunos premios. Sí, tengo 6, 7 premios que la gente se ha contactado conmigo a nivel Messenger, Instagram, Whatsapp, me han hablado, así que primero agradecer a esa gente que se ha contactado y ha querido donar premios para poder crear la rifa, así que muchas gracias. Y bueno, también dejo a la gente invitada, el que quiera apoyar esta causa, que me pueda hablar a las redes sociales, Facebook, Instagram o mi número de teléfono para poder tener más premios y ya, si Dios quiere poder tirar la rifa ya, hacerla ya el miércoles, ponerla ya a los números a venta y poder comprar lo más rápido posible que los pasajes, que tendría que estar a más tardar el 12 de marzo ya viajando a lo que es Brasil. Bien, muchísimas gracias Fabián y como siempre, como ya te lo he dicho también, los medios abiertos, el Canal 2, Radio Chilena FM a disposición para poder darle difusión también a estas actividades es que esperemos pronto ya tener buenas noticias de que compraste el pasaje, así que muchísimas gracias y éxito en lo que venga. Muchas gracias a ustedes por apoyarme en esto. Bien, Fabián Ponce, San Antonino de Exportación, San Antonino que esperemos pronto pueda ser parte del Club Athlon en Sao Paulo para desarrollar este campeonato importantísimo en Tierras Carioca, así que también nos va a dar cuenta que este San Antonino va a estar abriéndole las puertas también a sus pares en este deporte, el golvón. Hay que destacar que Fabián fue parte de la delegación chilena que estuvo en los parapanamericanos representando a nuestro país de gran manera y eso también le dio paso para recibir este llamado y darle la posibilidad de ser parte de este prestigioso torneo internacional. Ahí está, la invitación abierta, también los números telefónicos, redes sociales van a estar en nuestras redes sociales para que usted pueda colaborar con esta historia deportiva que esperemos tenga un nuevo capítulo pero que se escriba en Sao Paulo, Brasil.